Hola a todos que tal están aquí les muestro unas flores de manzanilla hechas con distinto tipo de lana de algodón para que vean cómo queda según el hilo ya lógicamente saben que queda más grande o más pequeña hacemos un anillo mágico y hacemos 12 puntos bajos aquí tengo 11 y 12 vamos a cerrar el anillo mágico y antes de cerrar el último punto bajo vamos a cambiar de color y pinchamos en la primera cadena del punto bajo primero que hicimos vamos a ajustarlo y a cortarlo ahora vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a girar y aquí vamos a hacer un punto bajo y vamos a pinchar en la siguiente cadeneta del punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer un punto bajo bajo y volvemos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado hemos cogido los hilos que teníamos para ajustarlos y no se deshaga el trabajo volvemos a subir 3 cadenetas giramos y aquí vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer un punto bajo bajo y vamos al siguiente punto bajo con punto deslizado y de esta manera vamos formando los pétalos de la mar panilla y hacemos punto deslizado subimos 3 giramos, hacemos un punto bajo y pinchamos, hacemos un punto bajo y pinchamos en el siguiente punto bajo con un punto deslizado 1 3 cadenetas giramos, pinchamos en el punto bajo, hacemos un punto y punto deslizado 3 siguiente punto bajo y punto deslizado 1, 2, 3 punto bajo y siguiente punto bajo, punto deslizado y 1 2 y 3 punto bajo y siguiente punto bajo, punto deslizado y de esta manera hemos terminado la vuelta de los 12 puntos bajos sacamos el hilo y pinchamos aquí y vamos a sacarlo por la parte de atrás y luego con una aguja esto es el restante del principio y luego con una aguja vamos a rematar la hebra del final espero que les haya gustado muchísimas gracias a todos chao chao y